... Llegó a La Paz una multitudinaria marcha de mineros, colonos, campesinos y también empleados estatales de Bolivia para contrarrestar con esta marcha, la otra, la de los indígenas de Amazonia que se oponen a la construcción de una autopista en Bolivia. Miles de bolivianos marcharon hacia La Paz para expresar su apoyo al gobierno de Evo Morales. Desde hace casi dos meses, un sector de la comunidad indígena se manifiesta en contra del proyecto de construcción de una carretera. La protesta fue cobrando fuerza a medida que pasaban los días y fue sumando el apoyo de otras facciones de la oposición, funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, empresarios y medios de comunicación. Los manifestantes desoyeron el llamado al diálogo del gobierno, lo que derivó en una situación inmanejable que provocó la renuncia de varios ministros y funcionarios. La fuerte presión ejercida sobre el gobierno hizo que Morales decidiera someter el proyecto a una consulta popular que aún no tiene fecha. Yo siento que nuevamente, hermanas y hermanos, algunos quieren dividirnos para dominarnos. El término que viene del colonialismo, que era dividir para reinar. Y ahora me da cuenta, hermanas y hermanos, algunos sectores sociales, algunos dirigentes de algunos sectores sociales, puede ser fácilmente el instrumento del imperialismo, el instrumento del capitalismo. La marcha en apoyo a Evo también reivindica la convocatoria del próximo 16 de octubre a una elección histórica que por primera vez se realiza en el mundo. Más de 5 billones de bolivianos elegirán autoridades judiciales, lo que profundiza el proceso de democratización iniciado en 2006. Este miércoles 12 de octubre, decretado en Bolivia como día de la descolonización, fue motivo también para invitar a todos los sectores sociales a debatir una nueva agenda de desarrollo nacional sin la intervención de los mismos que hace 500 años llevaron adelante el genocidio de los pueblos de América Latina.